Allá en lo alto de la sierra Desde chico la pobreza por siempre lo corretió Pero al toro por los cuernos mi compa luego agarró Y empezó a sembrar rama Pa' tener vida mejor Es un hielo de diabolengo, ranchero de corazón Y de una sola palabra Y la sostiene el viejón Y también tiene amistades Que están al pie del cañón Y ahí le avanzan otro al viejón Juan Carlos Villarreal Mesa ¡Ey chilega! Una escuadra en la cintura Y un R15 terciado Eran sus fieles amigos Siempre andaban a su lado Cuando recorría la sierra Devisando Los sembrados Con una cerveza helada Se relaja este viejón Y un traguito chacaleño De Chayres generación Con el blanco y el rojito Saludigo con los dos Recuerdo de mi niñez Yo nunca voy a olvidarlos Aunque mi suerte ya es otra Soy el mismo, no he cambiado Mi mano para el amigo Mil veces lo he demostrado Me dicen el doble L Y llamo inventado soy Y pa'l que no me conoce Mi nombre es Lorenzo León Soy de Chacala, Durango Y a la orden siempre estoy Soy de Chacala, Durango Soy de Chacala, Durango Soy de Chacala, Durango Soy de Chacala, Durango